No hubiera sido noticia nacional durante el pasado fin de semana por los hechos que han ocurrido. El arma del crimen no ha aparecido y desde esta mañana ya está la Guardia Civil con unidades especiales de Madrid buscándola para cuanto antes podamos tenerla. Simplemente no ha aparecido el arma, el arma se está buscando y han venido también unidades que se han incorporado de la Guardia Civil de Madrid. Y por supuesto, mi total cariño hacia esos niños que estaban jugando con Mateo y tuvieron que vivir un horror para el que la verdad es que no estamos nadie preparados. Y a pesar de todo este dolor y este sufrimiento, sí quiero resaltar el trabajo a destajo que ha hecho la Guardia Civil en ambos casos, además en la misma provincia. Es un orgullo. Y lo digo alto y claro, es un orgullo. Si la Guardia Civil con su trabajo incansable y silencioso, que les puedo asegurar que se ha dejado la piel y ha resuelto en muy pocas horas estos dos asesinatos, que nos ha erizado la piel, su trabajo, como digo, ha sido espectacular. Vaya por delante mi total agradecimiento a estas personas, porque les tengo que decir que incluso hubo agentes que estando de vacaciones se ofrecieron y regresaron a Toledo. Para una cuestión, para unirse a la investigación. O también al Grupo de Especial Actividades Subacuáticas, quienes estuvieron todo el domingo buscando evidencias biológicas, tratando de encontrar cualquier tipo de objeto, como pudiera ser el arma, también utilizando por el supuesto autor o cualquier, como digo, evidencia biológica para escarificar el asesinato. También los perros de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil del Pardo, en Madrid, quienes buscaron cualquier rastro de sangre que pudiera, de alguna forma, ayudar a los agentes a su investigación. O el helicóptero que sirvió de apoyo durante la jornada del domingo. Como todas las unidades de investigación de la Comandancia de Toledo, las de Seguridad Ciudadana y también el SEPRONA. Para ellos, todo mi reconocimiento. Pero aprovecho, quiero aprovechar hoy también, que están todos ustedes, para hacer un llamamiento a todos aquellos que aprovechan y aprovecharon la desgracia humana, como es la muerte, en este caso, de un niño, para soltar todos sus odios en las redes sociales. Redes sociales en las que se convierten en un vertedero de inmundicia y donde la mayoría de los casos, desde el anonimato, que es mucho más fácil, tratan de culpar a todos o a quienes se diferencian de ellos por el color de piel, por su religión o simplemente porque quieren sacar rédito de todo, aunque para ello, como digo, intenten aplastar a nuestros semejantes. El detenido, si se demuestra que es culpable, tendrá que rendir cuentas ante la justicia por el daño causado. Un daño que ha hecho todavía más doloroso a quienes han sembrado las redes esos bulos señalando, sin ni siquiera tener el dato al que agarrarnos o incluso atacando al portavoz de la familia. ¿Se puede ser más cruel o más miserable? Pido a todos estos sembradores de odio que sean humanos y que se comporten como tales, porque sus bulos hacen mucho daño y pueden provocar la ira a gente inocente. Es una cuestión de la sociedad civil y de todos. Yo creo que hay que llamar a todas las personas más sensatas a poner pie en pared con estos sembradores de odio, que sabemos perfectamente quién es y por qué lo hace. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.